El trébol está muy enojado con sus lentes de sol El trébol enojado El trébol enojado Vuelvo a repetirlo El trébol enojado No sé por qué lo estoy diciendo tantas veces Pero el trébol enojado Va, suena bien, ¿vieron? Bueno, voy a parar de dichar porque todos esos casadores están diciendo Hay que parar de decir el trébol enojado Pero es que suena bien Es un nombre artístico Bueno, el trébol enojado Por última vez Va a robar un coche Pero un buen coche Un buen coche de por aquí Estoy muy enojado ¡Paa! Solo necesita robarnos su bichetera ¿Por qué no se cae el tacho? Bueno, como todos sabemos en el trébol se pueden hacer muchas cosas Se puede jugar golf, se puede jugar tenis Se pueden hacer carreras O sea, todo Hoy a ahora yo estoy buscando un auto de alta gama Algo que suena a ser muchas amiguitas de robar autos No va a estar muy... Muy raro Y si no es de alta gama, bueno Pero será un millón Voy a montar un auto rápido Lo más rápido posible ¡Perfecto! Y esto es mejor que cualquier auto Porque esto es un tren Y ahí salté para afuera Bueno ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó algo? ¿Esa luz? ¿Esa luz? ¿Esa luz? ¿Esa luz? ¿Esa luz? Miren esa luz, bueno Ah, eso fue lo que ocurrió Encontremos un lindo auto Hay que encontrar un lindo auto Por el amor de dios Hay que encontrar un lindo auto aquí Vamos a hacer que todos los autos sean feos Me agarré un rifle que es más cercano Y voy a intentar buscar un auto aquí Ah, es que no se ve lo que pasa por ahí abajo Le di... No, el conductor, pero por lo menos le di a la camioneta ¿Esta es algo? Soy trevor y estoy buscando La verdad, trevor no, no, no está diseñado para cantar ¿Esto no explota? No, definitivamente lo explota Bueno Ahora estoy subiendo más videos de juegos He subido los de Far Cry Ahora estoy subiendo este de GTA The Grand Theft Auto V Bueno Autos Este auto está bueno No puede ser muy caro, pero está bien Fuera pegado Me da este... Me da este... Este ciro bajo va a tener... Pues yo no lo dejaré Uy, no te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo Uy, no te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo Uy, se lo quieres No te doy too, se lo quieres perseguir más, no? Sí O si, ¿te animas? No Y yo estaba paseando por los caseros de los santos Bueno, estoy aquí Y voy en un alto azul No sé que puedo rimar con azul Por eso voy a parar de cantar Bueno, voy con Trevor Bueno, aquí vamos en este alto azul A toda velocidad Me gustó el alto verde, me gustó el alto verde, me gustó el alto verde, me gustó El auto soñado me pasó por arriba de la cabeza Bueno, si vamos... Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Perfecto y miren el autazo que me agarre Tremendo auto azul Con la radio mexicana Atrás La radio favorita de Trump Bueno, me voló el capocito Por poco, por poco Por poco Ah, ya se murió Por ciento Uy, lo que me encontré, verdecito Miren lo que me encontré aquí, señores Y mejor que el de al lado, aunque parezca el mismo auto Porque este tiene rueda de auxilio, este tiene motor arriba Este tiene de todo, miren el tremendo auto que me he encontrado Tremendo auto Por Dios Comparado en el azul Tremendo auto que me he encontré Bueno, bueno, si antes estoy robando buenos autos Esto es lo que estoy haciendo Pero ahora estos dos buenos autos Este, y de adelante Van a volar Van a volar ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Unha